La dirección provincial Santo Domingo del Ministerio de Medio Ambiente posesionó al señor Eurípides Rodríguez Paredes como responsable de la protección del Parque Ecológico Los Alcarrizos, ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. El nuevo encargado deberá vigilar y proteger el referido parque. Fue posesionado por el director provincial de Medio Ambiente, Luis Chisosa, quien dijo que el ministro Orlando Jorge Mera y el presidente de la República, Luis Sabinader, están muy interesados en fortalecer la protección del medio ambiente en esa zona. Donde en el día de hoy hemos procedido a dar posesión al señor Leóncio, al señor Eurípides, de todo lo que tiene que ver tanto con el área protegida formalmente del parque y del vivero. Recuerden que acá el presidente de la República tiene un gran proyecto y desde aquí se va a instalar un parque ecológico. La parte oeste y ya el compromiso está hecho por el ciudadano presidente de la República y nosotros entonces como supervisor general y responsable de todo el tema medioambiental estamos aquí para darle seguimiento, para potenciar la responsabilidad que tiene el doctor Orlando Jorge Mera con toda la política medioambiental en el país. Y seguro que vamos a proteger el área, tanto del parque como del vivero, aquí es Péchenico al vivero, como encargado, y haremos un trabajo eficiente al compadre de todos los trabajadores que se encuentran en el área. La vigilancia del parque ecológico Los Alcarrizos fue reforzada con militares del Servicio Nacional de Protección Ambiental.